Es el doctor Miguel Iván Rodríguez, él es un médico de tejidos blandos, uno de los más reconocidos de Santander que me parece tan curioso porque esa foto fue que hace unos 5 años, él en su felicidad, él estaba al lado mío porque yo hacía unos meses, digamos 2 meses, 3 meses estuve en coma en una UCI y él dijo esto es imposible que ya esté acá conmigo así de bien, entonces no sé si se alcanza a ver la cara de felicidad del doctor o sea literal estaba feliz porque él decía no puede ser que sea ella mi paciente